Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de hoy Sol y Luna, muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal y recuerda, si alguno de estos mensajes no es para ti, solamente déjalo fluir, déjalo fluir porque estamos hablando de energías y vamos a ver qué tenemos para el día de hoy, vamos a comenzar, bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí, a ver bueno, parece que las cosas se están moviendo en tu vida, comienzan a moverse, lo que siento es que se mueven las cosas en tu vida cosas que estaban un poco detenidas en el tiempo, esto tiene que ver con tu vida personal y material pero también es como que te sientes un poco como nerviosa, nervioso también, como que hay nervios, hay una preocupación, hay estrés pero que no te preocupes porque siento que las cosas están avanzando en tu vida y de manera muy positiva pero aquellos que están buscando trabajo o tal vez estén buscando alguna forma de vida distinta o tal vez un negocio, que no te preocupes, pero que tienes que aprovechar el envión que te está enviando el universo veo que tú no tienes que, no te guíes por las apariencias de las propuestas, van a haber propuestas novedosas, interesantes pero no todo lo que reluce es oro, así que tienes que tener mucho cuidado qué vas a elegir y cómo lo vas a elegir a nivel trabajo a nivel dinero o a nivel negocio, porque si hay un gran avance y hay oportunidades que brillan para ti que no te preocupes, que te vas a dar cuenta gracias a tu intuición hay muchas cosas que están moviéndose en tu vida, no sé qué estás haciendo para atraer mucha abundancia siento que hay mucha abundancia, estás haciendo algo, tal vez energéticamente comienzas comienzas a funcionar de otra manera, comienzas a tener fe en ti, eso es lo primordial amor y fe en ti, eso es lo que hace que el universo también se dé vuelta a favor tuyo así que puede haber algún viaje, también algún viajecito, pero son cosas importantes que tú tienes que hacer o tal vez el viaje de tus sueños puede ser también hay mucho movimiento y vas a triunfar hay un triunfo acá, un triunfo casi inesperado te diría pero como te dije, si estás buscando trabajo o algún negocio, cuidado no todo lo que brille es oro, vas a tener que elegir vamos a continuar bueno, vamos a ver me encantan los oros que hay los oros no significa solo dinero, sino como te aprecias a ti mismo o a ti mismo tiene que ver con lo que tú vales hay alguien que parece que te da la espalda a nivel amoroso no te da la espalda no sabe qué hacer tú has impactado mucho en la vida de alguien y sientes cierta admiración por cómo estás avanzando y cómo encara tu vida también eso es lo que siento fuerte o sea, parece que te da la espalda a nivel amoroso pero no, no es así tú estás avanzando es más, puede ser que tengo un plan secreto alguien tiene un plan secreto te digo la verdad me dicen ¿qué estás haciendo para traer esto a tu vida? porque vas a traer mucha abundancia y mucha felicidad pero también mucha tranquilidad porque una de las cosas primordiales para ti es la tranquilidad puedes tener mucho dinero o un poquito menos pero lo que tú necesitas es tranquilidad y eso es lo que estás atrayendo una forma de vida que tal vez va a ir cambiando de a poco no esperes que todo sea de golpe pero va a cambiar de a poco pero también te estás como entregando la vida te entregas a Dios y también a la tranquilidad que estás buscando pero si hay alguien que parece que te da la espalda no, al contrario siente mucho amor y ahora vamos a hablar de esto alguien parece que quiso interrumpir un proceso de felicidad también puede ser en algunos casos no digan todos pero en algún momento se va a dar vuelta a esta situación y y va a avanzar hacia ti se va a dar cuenta y va a avanzar hacia ti pero no te apresures a tomar ningún tipo de decisión no solo a nivel económico sino también a nivel emocional y me dicen que avances tranquilo con tranquilidad porque las cosas que te pertenecen nadie te la va a poder quitar las cosas que te pertenecen nadie te la va a poder quitar y vas a hacer algo que va a ser asombroso y eso me parece que es económico y te van a aplaudir algo vas a hacer que te van a aplaudir te van a reconocer o tu trabajo o van a reconocer tu esfuerzo o de pronto algo así ¿no? que vas a tener tu recompensa para aquellos que no han recibido la recompensa económica todavía bueno la vas a recibir así que no sé qué estás haciendo para atraer pero estás atrayendo la abundancia a tu vida y lo estás haciendo muy bien vamos a continuar a ver bueno a ver que tenemos bueno veo que vas a estar hablando con alguien pero como que vas a encontrar en ti también algunas respuestas te van a estar revelando algunas cosas te estás desbloqueando bastante la parte económica básicamente también pero como te dije los oros los pentáculos no representan solo el dinero sino representan también tu búsqueda esa búsqueda aunque no estés buscando siempre estamos buscando no te das cuenta pero siempre estamos buscando la felicidad y hay algo que va a estar pasando escucha esto que te va a parecer imposible te va a parecer increíble porque hay alguien que siente admiración contigo a nivel amoroso y te puede sorprender quién es la persona que a nivel amoroso tiene así impacto y admiración hacia ti y es más es alguien bastante espiritual y seguramente está cerrando ciclos en su vida porque es como que que llega a conclusiones básicamente es alguien que llega a conclusiones a nivel amoroso contigo así que mira qué cosa ¿no? y ojo no estoy hablando solo del pasado estoy hablando en general que alguien llega a conclusiones contigo a nivel amoroso que sabe que no te puede perder hoy la lectura está llena de pentáculos significa nosotros no solamente significa el dinero sino la abundancia en tu vida ¿qué es abundancia en tu vida? tal vez el amor no solamente el amor de pareja sino la felicidad ¿no? cosas que estaban como postergadas en tu vida también siento que algunos de ustedes tenían algunas cosas postergadas en tu vida cosas personales que querían hacer que no lo dejes que es el momento de hacer las cosas ahora es el momento de hacer las cosas importantes que vas a tener la fuerza y vas a tener el empeño de hacerlas y te va a desbloquear muchas cosas bueno también menos que algunos de ustedes puede ser que necesiten hablar espiritualmente con alguien como que tienes que desahogarte bueno es importante que busques la manera puede ser a través de meditación a través de oraciones pero también tienes que buscar a esa persona a la cual tienes que hablar y desahogarte de algunas cosas bueno vamos a continuar profunda lectura hoy bueno las espadas las espadas están aquí para darte algún mensaje fuerte también la comunicación va a ser intensa la comunicación no tienes que dejarla de lado porque a veces tú te cierras un poco la comunicación y siento que tu comunicación se va a estar como liberando es como que los ángeles te van a dar el don de la comunicación para que puedas decretar tu felicidad decreta tu felicidad decreta lo que tú deseas a tu vida decreta lo ahora es importante que tú lo decretes porque siento que vas a hacer acciones sin darte cuenta para que justamente esta felicidad por lo menos esté un poco más cerca yo veo que hay alguien que realmente quiere hablar contigo pero que tal vez es como que tiene algún temor de que tengas alguna reacción negativa por ejemplo con alguien con alguien que fue parte de tu vida de pronto quiere volver y de pronto tú la rechaces o lo rechaces o algo así sin embargo yo veo que no va a ser así no va a ser tan fuerte siento que se pueden llegar a poner de acuerdo no digo que sean para todos pero es como que encaran una conversación que estaba trancada que había una incomunicación que se tiene que levantar esa incomunicación siento que son bastante distintos y al mismo tiempo son bastante iguales o sea vieron cuando son distintos pero iguales como te puedo explicar opuestos complementarios algo así y que hay cosas que se pueden resolver hablando y otras que no se puedan resolver hablando ya depende de cada uno de ustedes si es a nivel amoroso por ejemplo veo que esto ya depende es más personal porque algunos por ejemplo si tú perdiste la confianza con alguien es bastante difícil tener una comunicación por lo menos volver a reconstruir la confianza pero yo siento que muchos van a reconstruir la confianza o por lo menos hablar con esta persona hay alguien más que quiere hablar contigo y esto no es amoroso o que quiere arreglar un asunto contigo no es amoroso y quiere aclarar algo contigo puede ser trabajo puede ser un familiar también así que bueno vamos a continuar algunos de ustedes creen que no tienen fuerza que no pueden más que hay algo que por más que tiran del carro por más que hacen cosas no ven los resultados ¿ves? la fuerza es cierto también que hay energías muy negativas acerca de ti no sé cuáles son tal vez algunos saben cuáles algunos no pero había energías negativas que te tiraban para abajo pero siento que vas a poder controlar muchas cosas que en estos momentos tal vez tú piensas que son difíciles de controlar y esto tiene que ver con tu trabajo con tu vida en general cosa que tal vez necesitas controlar situaciones personas cosas que quieres hacer que tal vez piensas que no tienes fuerza para hacerlas ve con calma ve con calma porque vas a utilizar mucho tu inteligencia y se están desbloqueando muchas cosas había un poco de karma o de alguien bastante negativo o negativo lo que más siento sabe que es que alguien te quiso hacer mucho daño acá alguien quiso hacerte mucho daño y a propósito quiso hacerte daño no sé por qué pero me hablan de tentaciones en algunos casos cuidado con las tentaciones por ejemplo si alguien de tu interés si hay alguna tentación o tal vez la otra persona se tentó puede ser también si es alguien que te engañó que de pronto se dejó llevar por la tentación siento que le cuesta mucho acercarse a ti pero que tal vez algunos de ustedes sienten que hubo alguien a nivel amoroso escucha esto que se acercaba solamente para tener intimidad o solamente para estar un rato contigo y no es así no es tan así por supuesto que un poco sí la parte física es importante pero acá hay alguien que se siente mucho más atraída por la parte emocional también lo que pasa que no lo estaba viendo y de pronto quiere encarar algo contigo un poco más fuerte pero que de pronto algo lo detiene o algo la detiene no sé quién será o si es alguien o una circunstancia alguien que se dejaba llevar por la tentación también bueno si se dejaba llevar por la tentación siento que hay un pequeño cambio pero siento que tienes que tener cuidado ¿por qué? porque tú sabes quién es puede haber alguna confesión inesperada también de parte de alguien pero cuidado con estas energías porque puede ser que sea la energía de alguien de tu interés o tal vez de alguien que pretende a la misma persona que tú así que cuidado con esto porque puede haber alguien que siento que estaba siendo un tipo de brujería o algo así o de pronto alguien que manipulaba a alguna persona de tu interés si tú te sentiste en algún momento manipulada por alguien siento que esto se está terminando porque veo que algunos de ustedes tuvieron una situación amorosa karmática con alguien tal vez de otras vidas te sentías como presionaba como manipulaba y de pronto podía haber amor y odio al mismo tiempo porque las discusiones había de todo un poco en algunos casos ¿no? que no podías manejar esta situación bueno la vas a poder manejar la vas a poder manejar ¿cómo? no hace falta que hagas nada alguien sabe perfectamente cómo tiene que aparecer en tu vida no hace falta que manejes nada esto se va a manejar sola bueno vamos a continuar a ver bueno lo que pasa es que también tienes dudas hay dudas es muy posible que tengas que decidir repentinamente qué tienes que hacer es importante que le digas al universo exactamente lo que necesitas comunícate con Dios habla con Dios habla con tus ángeles porque estás atrayendo muy bien estás atrayendo mucho muy bien pero tienes que definir exactamente lo que quieres definelo bien porque estás haciendo cosas para atraer pero a veces estamos atrayendo varias cosas tienes que pensar específicamente qué es lo que deseas alguien se está acercando y también quiere definir algo contigo alguien quiere definir algo contigo algo que tal vez habías esperado hace mucho tiempo que tuviste mucha paciencia con alguien bueno vamos a continuar a ver bueno mira acá tenemos bueno esta carta es muy especial ahora te cuento y tenemos el mago acá hay una magia acá hay una magia que no está rota y es tu magia es la magia que estás atrayendo fíjate que lo primero que te dije es que estás haciendo para atraer esto y sale el mago la atracción alguien se siente muy atraído a ti y si estás totalmente sola o solo yo siento que no estás viendo porque es alguien que de pronto te quiere dar algún tipo de señal y no le estás viendo a ver decreta tu felicidad porque está muy cerca y alguien algo mágico va a estar pasando en su vida para que se desbloquee por ejemplo si sale de tu interés mágicamente algo se va a estar desbloqueando se tiene que desbloquear porque está muy bloqueado y ahí es como que le estás atrayendo está manifestándote es como que le gustaría que tú sintieras sus pensamientos que le gustaría que tú sintieras sus pensamientos que le llegaran a ti sus pensamientos puede haber alguna reunión algo así medio inesperado pero esto puede tardar un poquito pero que te está atrayendo te está manifestando eso es seguro es algo mágico que quiere decirte y otra cosa sea quien sea este amor que quiere aparecer tienes que ir con calma porque siento que como que te vas a entusiasmar demasiado eso no está mal entusiasmarse demasiado como que vas a tener señales pero ve con calma porque hay que pisar con los pies en la tierra no fantasías demasiado tienes que esperar a que te des señales concretas bueno hasta aquí llegamos espero que les haya gustado bendiciones a todos